Pueña que no ha perdido Oye, no hay que perder ¡Ve a ver! Estaba acabando, hombre ¡Ve a despegarlo! ¡Puenta! ¡Puenta, no! ¡Puenta, no hay que perderlo! ¡Porque no hay que perderlo! ¡No! ¡Puenta! ¡Puenta! ¡Gracias! 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 Pobladores y visitantes llegados de lejanas tierras, a contaros me dispongo una historia sin igual, una historia de amor y sangre que en Grazarema ocurrió, allí no la olvidamos y entre todos la rememoramos con alegría, cordialidad, buen vino y mejor compañía. Conocido por robar a varones y marqueses, ayudando en su miseria a mendigos y carentes, respetado por los hombres y ayudado por mujeres, en el pueblo perseguido y en la Sierra Rey de Reyes. No hubo en España ni habrá un ladrón más querido, con más templo y soltura, más garboso y distinguido. Bandolero sin igual, capitán de forajido, de linaje andaluz mundialmente conocido. Acudan todos a escuchar esta historia de bandidos, más de uno en especial, José María el Tempranillo. En esta concurrida plaza de la Bella Ronda, dentro de pocos minutos dará comienzo la tragedia. Sean protagonistas de legendarias escenas de refregas y de robos, de secuestros y vendetas. Pongan atención porque de una forma muy resumida a contarlos vamos lo que en tres días representamos cada otoño en nuestra recreación. Pero hoy, como tenemos poco tiempo, como les digo, les vamos a resumir esta historia de amor y de sangre. Cuenta la historia con toda certeza y exactitud que allá por el año 1832 campaba por Grazalema el conocido bandolero el Tempranillo, que con su hombre controlaba todos los caminos de estas tierras. Vayamos a 1832, que ya está aquí el Tempranillo. Sin más aquí os lo presento. Él os saluda con cordialidad y siendo con ustedes muy atentos. Ciudad de Ronda, visitantes todos. Los bandoleros os saludamos y os invitamos a conocer la historia de amor y de sangre que ocurrió en Grazalema. ¡Bienvenidos a 1832! ¡Fuego! ¡Fuego! Como nuestro protagonista el Tempranillo era en una visita al pueblo conociera a la que fuera su gran amor, María Jerónima Francés. Pero ya el bandolero era buscado por la autoridad antes de ver cómo nació el amor en su pareja. Oigamos el bando que se promulgaba por los pueblos de la Serranía en el que se pedía la cabeza del perseguido rey de los bandoleros. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pum! ¡Fuego! A la orden de mi capitán. ¿Quién es el bando? Aquí lo tengo, listo y dispuesto para darle lectura. Pues qué así sea, ya que estamos en la plaza del pueblo, dé lectura a ver si capturamos de una vez a ese maldito bandido. Al pueblo de Grazalema, a Benamahoma y a todos los que en otros lugares cercanos o lejanos moren, se les hace saber por el capitán general de Andalucía, don Vicente de Quesada, que se ofrecen seis mil reales de vellón por la captura vivo o muerto del bandolero conocido como el tempranillo y de tres mil por cualquiera de los hombres de su partida, lo que se hace público por esta autoridad para que sea por todos sabidos hoy viernes 4 de octubre de 1832. Así sea, y se cumpla, ¡juego! Un día, seis mil de vellón, alguno habrá que se atreva, aunque cuidado a detenerse y con sus huesos nos quiere, en una oscura cueva nos quiere yacer. Pronto comenzará el amor, una serrana llamada María Erónima robará para siempre el corazón de nuestro protagonista. Estén atentos porque esto no ha hecho más que empezar. Sus ojos rayos de sol, sonrisa de blanca luna. Muchacha, si tú quisieras, al monte te llevaría, sube al caballo y será la reina de Andalucía. Y se va la hora, bandolero, ha elegido para venir. Fuera te esperan tres hombres que han venido a por ti. Dice, pues no lo hagamos esperar. Y así que hizo la suerte que es quien le vino a buscar y encontró a la muerte. Muchacha, si tú quisieras, al monte te llevaría, este no es lugar seguro para la reina de Andalucía. Una copita. Venga, vamos a tomarme un chantito de vino. ¿Qué han dicho que hay ahí una musasa? No me digas. ¡Opa! Esto hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo. Pero es mala. Vaya, vaya. Vállate. Está bien, está bien. Vaya un titeo. Bueno. Vaya, por ahí. Bueno. Buenas tardes, señorita. Me llamo José María. Y me pregunto que como algo tan bonito como usted, que nos está abordando sea. Ande, calla usted, que no es pa' tanto. Bordando en seda. Esta borda lo borda. Pero otra cosa, y en otro sitio y más tendido. Ya está lo de la lingualaria. Tú, desgraciado. Pide mismo ahora mismo lo disculpa a la señorita y te lavas la boca con jabón. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo te lo he avisado, chulito. Venga. Vámonos, vámonos. Vente para acá. Venga. Vamo. Dale, coñé. Tira, tira. Dale. No estás mía ninguno. Te cuida, José María. ¿Qué? Marío. Vaya, has podido atacarme. Pero te voy a dar pa'l pelo. Te voy a dar pa'l pelo. Estás muerto. ¡Estás muerto! No me parece a mí que sé quién eres. Pero el desgracío del tempranillo. Efectivamente. ¡Me ha matado! ¡Te lo avisé! ¡Te lo avisé! María. Sí, lo ha matado. ¡Vecino! ¡Lo ha matado! Tiene una pelea limpia. ¡Toy ronda la vista! ¡Tú! ¡Vete ya, líderos! ¡Si no vas a cabaigua! María. Vámonos. ¡Vámonos! Que este hombre estaría por jamás defendido. Así que ahora me toca a mi ayudante. Lo curaremos en el cortivo donde viven y trabajan mis niños. Que allí viene esto que en el soberano. Nadie se pesará nada y lo podré curar bien. Y ya cuando esté recuperado, os le pondré con usted. María. Vámonos. Una mano de seda como esta seguro que mora muy bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que vienen los migueletes y hay alguno por ahí fuera. La vamos a tener que liar otro día. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Herido y con el corazón ya roto y robado por mares anónimas, el temblanillo se dirigió hacia el cortivo donde cuidado sería por su amada serrana con un cuento, buena comida y vida sana. Así se inició esta historia del amor en la sierra de Grazalema. Se ha llegado hasta nuestros días para enseñarnos que el amor y la pasión todo lo puede. Rondeños y visitantes no se distraigan del relato. No pierdan puntadas. Que esto todavía le queda un buen rato y hoy la historia no está acabada. En esta pareja ese sentimiento a más heridas ya suenan campanas de boda. Pero como en nuestra recreación contamos otro suceso y acontecimiento ocurrido por la época, vean ahora la injusticia que se cometió contra el vecino José, que siendo inocente acusado fue injustamente de matar al hijo del señorito. La pena invadía en aquellos tiempos muchos hogares. Los poderosos hacían y deshacían a su antojo. Algunas veces cuando sus tierras no tenían algún recurso, se las ingeniaba con mala arte para conseguirlo aunque fuera arrebatándoselo a un pobre. Vean y escuchen las consecuencias de que un rico por el agua que en ella había le robara las tierras al pobre José, que era lo único que tenía. Y como después de todo creyeran que por eso se había vengado del señorito, matando al hijo de este, el abrigo sufrió en sus carnes ese curaerror que al cadastro lo llevaría. Sus familiares lloraban y los vecinos las consolaban. ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mi hijo condenado, mi hijo condenado y sabe todo el mundo, todo ronda, sabe que mi hijo es inocente y dice que hay callado, Dios mío, mi hijo. ¿Pero qué me estáis diciendo? Si todo el mundo en el pueblo sabe que tu hijo no fue el que mató el señorito. Y claro, pero la justicia está agarrado de que el señorito lo mataron poco después de que nos quitaran las tierras. Que nos compraran las tierras, dice. Y una leche que nos robaran las tierras, porque las nuestras tenían agua y las suyas no. Malditos sean. Dios mío, ¿qué canallas hay que ser? Y encima de todo, nos dicen que nuestro hermano se delató, se delató después de haber porque se echó al monte, después de lo ocurrido. Y que esperaba que hiciera, maldita sea, que se quiera hablar aquí a confiar en esa justicia que es la condena. Maldito, pero no. Estas justicias están hechas solamente para los ricos, por eso ocurren estas injusticias. Pero digo yo que alguna forma habrá de salvar a este hombre. Hemos hecho de todo, de todo, no hemos gastado todo dinero que no te miramos. Y no, y no te dan sin pruebas ninguna. Ay, yo me quiero morir. Van a matar a mi hijo y quiero morirme detrás de él, Dios mío. No, 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 no. Pero qué talento habrá que hacer. ¿Pero te digo yo que por la violencia no vamos a conseguir nada? Ah, no, no, no. A gente no se merece otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ente de bien? ¿Quién queda con todo? ¿Cómo lo sabe, Antonia? Si hace 20 años, en 1812, tuviera respetado la Constitución de Cádiz, la pepa, esa que respetaba a todo el mundo por igual, yo te aseguro a ti que no habría tanta miseria, ni tanto bandolero, ni tantos señoritos explotando al trabajador. No sabía con estas palabras, pero nuestro rey ha repetido que está en el rey. Y aquí tenemos las consecuencias, maldita sea mi estampa. Bueno, os agradecemos mucho vuestras palabras de monstruo, pero ya nos vamos. Esta mujer lleva cinco meses y dormí demasiado. Ay, pero cómo queréis que coma, que beba, o que respire si me van a matar así, a mi hijo. Ay, mi hijo. La virgen de la Perseal va a castigar. Dios mio, Dios mio... Amadme. Ay, mi hijo. Ay... La tragedia se servía sobre esta familia. El pueblo también lloraba porque veía... y ella con impotencia como uno de sus hijos más queridos era víctima de los engaños y las calumnias de unos pocos poderosos y sus bufones el garrote estaba preparado y el cadalso de muerte surgía en la plaza esperando a su inocente víctima que en el calabozo pasaba sus últimas horas no se vayan y vean como la tragedia se consumó no sin una desgraciada sorpresa de última hora arrebatándole en muchas ocasiones hasta la vida incluso si la víctima era inocente vea como un pobre trabajador del campo perdió su vida por los manejos de un cacique el garrote que por aquellos días sustituyó la horca en la aplicación de la pena capital arrebató el aliento de este infortunado labrador le aviso a los niños y a personas que se puedan ver afectadas por esta escena que esto es puro teatro que no vayan a creerse nada de lo que están viendo porque aquí estamos haciendo un teatro desgraciados para dar comienzo a la sentencia ya no la vea si terminamos pronto con esto a su sordo le ingridan vamos cabo ay, ay no, ay no, ay no, mi hermano no, por Dios, mi hermano inocente, por favor no ay, Dios mío mi hermano inocente mi hermano inocente no podéis hacerle esto, por Dios, mi hermano inocente por favor ¡Ay, Dios mío, de mi alma, por favor, mi hermano inocente, por Dios mío! ¡Calla, calla! ¡Maldita mujer, cállate! ¡Tu hermano es culpable! ¡Mató al hijo del señorito! ¡Esto es mentira, mi hermano! ¡No mató al hijo del señorito! ¡Motivos no le faltaban para hacerlo! ¡Pero él no lo hizo, por Dios mío, mi hermano, inocente! ¡Demá! ¡Demá sabes tú que es culpable! ¡Y ten cuidado con los insultos! ¡No vaya a ser que caiga la sentencia también y la justicia sobre ti! ¡Si no, ¿por qué se echó el monte? ¡Dímelo! ¿Y qué esperaba que hiciera? ¿Qué esperaba que hiciera que se quedara aquí a confiar en esta justicia? ¿Quién lo va a matar a condenar a muerte? ¡Malditos que hay! Ahí tienen la prueba que ancianos y inocentes lo van a condenar, malditos. ¡Ay, por Dios mío, la justicia! ¡Esto no es justicia! ¡Ay, Dios mío! ¡Tu hermano ha sido condenado, juzgado y condenado a morir! En el garrote y yo, como representante de la ley, me veo obligado a que esa sentencia se cumpla. ¡Esto no es justicia! ¡Targento! ¡A la orden, mi capitán! ¡Dile al verdugo que salga para que haga su trabajo! ¡A su orden! ¡Lea primero la sentencia, que el fuego se entere! Para que conste, si quede claro por ser ley nueva, y en cumplimiento de la condena a muerte a garrote vil, ya dictada al reo aquí presente, damos lectura de la real cédula de este año del Señor de 1832, decretada por nuestro rey Fernando VII, que dice así, deseando conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena capital y que el suplicio en que los reos espían sus delitos no les irrogue infamia cuando por ellos no la mereciesen, he querido señalar con este beneficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la reina, mi muy amada esposa. Y vengo en abolir para siempre, en todos mis dominios, la pena de muerte por Orca, mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a personas de Estado llano, en garrote vil, la que castigue los delitos infamantes sin distinción de clase y que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a la de hijos d'algo. Que así sea y se cumpla, puede entrar el verdugo, que efectuó su trabajo. No, no, mi hermano, no, por Dios, mi hermano, no, mi hermano, inocente, por favor, inocente, por favor. La injusticia estaba a punto de cometerse, el verdugo preparado, el garrote, ese guía amenazante. Mientras no muy lejos de aquí, vean lo que ocurría en la plaza del pueblo. Compadre, que me he enterado, que dice que se van a cargar en la plaza al que mató al hilo del señorito. Lo van a matar con el garrote, anda, anda que le van a poner peposo como si fuera un pavo, un pavo, un pavo. Es lo que anda, me lo mantile, así de mí no me buscarán. Pero, pero que está diciendo, compadre, no, será verdad eso que dicen que el que mató al hilo del señorito fuiste tú. Sí, ¿qué pasa? Yo fui el que le quité el reloj al niño del señorito y como se le puso conmigo, no tuve más de medio que matarlo. Entonces, entonces por eso se echó al monte ese desgraciado, porque dio la casualidad que el día antes de eso, el señorito me había quitado las tierras. Oh, compadre, compadre que asunto más malo. Asunto malo para ti, si te se ocurre el diablo, ¿estás quedadito? Yo no digo una asunto y una tonta, pero yo no sé lo que hacemos aquí en este pueblo y no nos vamos a ir yo ya que estamos aquí. ¿Eres tonto, qué? Si los vamos van a sorprechar a nosotros. Yo me voy pitando, yo me voy pitando. Malditos seáis y tantos que os vais a quedar. ¡No, no, mi hermano no! ¡Aprietes! Mi capitán, mi capitán, padre, esto es un error. Ese hombre es inocente. Este diablo ha confesado su delito y todo el pueblo lo ha oído. Es él el culpable, él es inocente. ¿Pero qué estoy oyendo? ¿Es verdad lo que estáis diciendo? Estáis viendo, estáis viendo cómo es el inocente. Habéis condenado a un inocente. ¡Ese maldito usted ha instado! Si es así, yo mismo me voy a encargar de que pagues por este crimen tan horrendo que hemos cometido. Sargento, mátalo, métalo en el calabozo y no darle ni agua. A su sordo. No, por favor. Llevarte vino a girar. Habéis visto. Vais a apagar con sangre lo que habéis hecho. Habéis condenado a muerte a un hombre inocente. Lo siento, mujer, lo siento. Lo siento. Pero estas cosas pasan por esta justicia que tenemos. ¡Esto no es justicia! ¡Maldito usted, ay, maldito! ¡Vais a ardar el infierno! ¡Ojalá os caibáis! ¡Toma el estado de la casa! ¡Lo siento! ¡Maldito! ¡Que a mí, que a mí me duele! ¡Mi hermano, por favor! ¡No! 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 ¡No me retienen el cadáver de mi hermano! ¡Maldito! ¡Mi hermano no! Se consumó la tragedia. La justicia cometió una vez más contra el inocente. El agua corría por las tierras del poderoso y la sangre por la piel de los pobres. ¡Maldito! El agua corría por las tierras del poderoso y la sangre por la piel de los pobres. Entre tragedia y amores continúa nuestra historia Como antes le decía Campana de Goa sonaba con toda la alegría Que el cura ya de lujo viste y el monaguillo el agua bendita tiene en ristre Ya puede verse a los novios caminitos del altar Ya les espera el vicario que les vino desposar Él lleva bolas de lana y traje de terciopelo Ella luce engalanada, flores blancas en el pelo Ya puede verse a los novios caminitos del altar Traen destellos en la cara porque se van a casar Y yo en esta boda tengo que estar En la cara que te desplרבas sin ninguna de las que me llaman La que te desplombes no es parte de la gente Y yo en este caso, tienes que estar en esa carnax Que una mujer más brillante Pero en este caso, hay muchas personas que más bien Y yo en este caso, es un lugar que me da Y yo, que le desplombes se han perdido Y yo he que le desplombes se han perdido Y yo tengo que ver militares Y yo lo he que le desplombes a las que te desplombes Oremos, José María, José María, quieres recibir a María Jerónima aquí presente como tu legítima esposa, según el rito de la Santa Madre Iglesia. María Jerónima, quieres recibir a José María aquí presente como tu legítimo esposo, según el rito de la Santa Madre Iglesia. Yo os declaro matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre, 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 una cosa Lierita que con la calor que hace y los migueletes nos vienen pisando los pies, pero Lierita es una boda Lierita, no te rotes. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre, Padre, lo abrí, yo también perdí. Venga, Lierita, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os declaro marido y mujer. Podéis ir en paz. ¡Viva el novio! ¡Viva! Este es el vencedor. 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 ¡No! ¡¡Ya salen juntos los novios! ¡Ya van los recién casados! ¡Para la calle del pueblo! Suspiran a verlos pasar a poza de grazalema. ¡La suerte de esa mujer para ella la quisiera! ¡A la banquete los novios van! ¡Quién fuera rey y mujer para cabalgar a tu lado! mas solo soy un pobre charlatán que con orgullo pongo voz al romance que le cuenta el gran relato de este amor. ¡Viva la madrina! ¡Viva la madrina! ¡Viva la madrina! ...fianamente paseaba e iba por el campo. Hoy hay en este encuentro fortuito como uno de los bandoleros haciendo mención a la constitución de Cádiz de 1812 a la que muchos de ellos defendieron. Sirva esta escena como un homenaje y recuerdo de esa primera constitución liberal de nuestro país que quería abrir las puertas a los aires de libertad. ... 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 Siempre igual, siempre. Usted no cae de una mala que cae de otra, ¿no? ¿Verdad? Ah, muy bien, capitán. Muy bien, capitán. Se lo fui dando a pensar. No vaya a ser, no vaya a ser que corra la sangre por aquí, ¿eh? No vaya a ser que corra la sangre por aquí. Que quiero ese chibato y lo quiero por las buenas o por las malas. Se está enterando usted, ¿eh? Se está enterando. Lo quiero por las buenas o por las malas. Que me he enterado. Pero tú no estás al revés de por qué no matas a la desgracia de tu mujer. El tiro iba para ti. ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que te lo viste en el último momento cuando te estaba asuntando. Y he matado a tu mujer, que me ha doliado también a mí. Sí. Sí. A usted nunca le duelen esos tiros. Nunca. Porque soy muy malo para disparar. Soy muy malo para disparar. Y usted lo único, lo único, lo único que quiere es nada más que amargarme a mí la vida, ¿verdad? Si tienes valor en la vida, ¿no? Si tienes valor, vente para arriba. Vente para acá. ¿Quiere que te quema ya yo más arriba? Vente para acá. ¡Mandalero! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Ténmelo! Quiero a ese chibato. ¡Lo quiero ahora! Espérate, ¿por qué? La música, la música. ¡Venga! Sargento, ese se desgració a la calle y que creo que no queremos salir a ver. ¡Para tomar por todo el malo a ese chibato! ¡Cállate, chibato! ¡Vamos! ¿Dónde está ese chibato? ¡Lo quiero ahora! ¡Ven aquí, chibato! ¡Ven aquí! ¡Cállate, chibato! ¡Lo que se merecen todos, chibato! ¡No te lo dudes! ¡No dudes que vas a tener lo que te mereces! ¡Piedad! 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 ¡Puedad! ¡Puedad no lo que es esa obra! ¡Yo la única que conozco es la venganza! ¡Y que vamos! ¡Tira! ¡Que no seas asesino! ¡Puerto, chibato! ¡Vamos! 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 ¡Es inocente soltarlo! ¡Sortarlo, por Dios! ¡Sortarlo, jabá! ¡Lo cortemos! ¡Asesinato! ¡No! ¡De inocente nada! ¡De inocente nada! ¡No! ¡Asepina, soltadlo! ¡Eso nada! ¡De inocente nada! ¡De inocente nada! ¡Por culpa suya! ¡Por culpa suya! ¡Mataron a mi mujer! ¡La mataron! ¡Sortadlo! ¡Sortadlo! ¡Hos perero matado! ¡Vámonos! ¡Ay, asesinos! ¡Ay, asesinos! ¡Ay, asesinos! ¡Ay, asesinos! ¡Alcantina! 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 La venganza al final llega. Muerte el traidor que abusados tuvo. Pero su verdadera visión no tenía para no. Como lo iba a pagar y sin pedale y pendón. ¡Mujer! 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 ¡Alcantina! ¡Alcantina! Que sirva de ejemplo y buena lesión. Ante el predillo no engaña a nadie sin llevarse una buena ración. Que como no tiene madre, lo cuido porque es mi niño. Es un ramito de flores. Un ángel del paraíso. Quedan ustedes señores convidados al bautismo. ¡Vámonos ustedes! ¡Bravo! 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 Si alguna vez se encuentra al borde del destino, antes de usar la navaja, recuerden lo que le digo. Es una vida que amore a nadie en su deseo. Nunca la haya sosiego al condenado y perseguido. Si va de buen ejemplo la historia del tempranillo. Y ahora preparan las canteras, atranquen los contagios que la banda del tempranillo se dispone a reconectar. Cuanto va corriendo por su camino se encuentre. No se me darán conmigo a los pobres. Gracias a todos por su audiencia. Gracias a todos por su empatía.